No, que suerte, que bueno que te salió esta oportunidad. ¿A qué te dedicas? Yo soy estudiante, profesorado. ¿De? De educación física. De educación física, muy bien. Ojo que después nos ponen a hacer unos burpees a todos. Es David y canta como Chiso de la Renga. ¡Dale! No tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que nunca mentirá. Y ya lo único que quería la vida era terminar con vos. Hay un siembre para la batalla, la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Tal vez si no sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Eso! ¡Vamos Montegrande, David! ¿A dónde vas, David? Cantó como Chiso de la Renga. ¿Fanático del Chiso? Sí, desde chico. Desde chico. Es la canción que significa ¿Qué en tu vida? ¿Qué significa esta canción? Significa cuando iba a la escuela, cuando iba a la primaria, que estaba con mis amigos y... ¡A eso te lleva! De evolución comienza Laura Bruni. Sos muy grosso que te animaste a plantarte ahí con tu vinchita actitud. Total. Yo te pondría un super mega archi 10 si tuviera. Ahora. ¿A vos te gusta mucho la Renga? Sí, normal. No, ¿cómo normal? Me tenés que decir que sí, que te gusta mucho. Sí, me encanta. Vamos la Renga. Vamos la Renga con toda. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La banda que más te gusta? Los Gans. Los Gans and Rose. Ah, bueno, vinchita, bien también. Va. Está bueno. Faltó un poquitito de la Renga y te diría que te animes, si estás cantando, te animes como a meterle. Te veía medio tímido por ahí ir a los nervios, te veía medio tímido con los movimientos y demás, pero bueno. Lo que pasa es que Chizo no se mueve. ¿Quién canta así? Bueno, quédate así, hace así. Quédate, si no se mueve, quédate, no te muevas. Porque por ahí el hecho de que te muevas te saca y tenés que volver. Para ponerle onda. Bueno, pero muy bien la actitud, te felicito. Devolución de el Papa Francisco viendo... Sí, fratidio. Bueno. Achizo. Una bendición grande hay que mandar, ¿eh? Mirá, lo que decía un poco Laura, tratá de cubrir el espacio, si ves que Chizo es un personaje que no se mueve, tratá de cubrir ese espacio con más actitud escénica. ¿Es la primera vez que cantás en tele? Sí. Bueno, no importa. Siempre hay una primera vez, siempre, olvidate. ¿No cantaste nunca en un canto bar, en un caraboque? No, no. Bueno, animate y anda más a eso. Anda más al canto bar, anda más al caraboque. Después, vení con esa confianza, vení y rompela. Porque la verdad que no está mal lo que haces. Falta, 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 pero no está mal. Devolución de Iván Ramírez. Bueno, ¿cómo te sentiste vos al momento de cantar, el momento de que estabas cantando toda la letra, el momento que iba pasando, cómo caminabas, cómo te movías, cómo te sentías vos internamente? No, me sentí bien con la parte que es más power del tema, sí. Claro. Lo que pasa es que hacer un artista por ahí de rock, viste que los artistas tienen otro condimento cuando están con todo el público, están en un concierto. Eso te da otra pisada, te da otra energía, te da furor. Acá lo que me faltó es por ahí un poquito de potencia vocal, también lo veía como muy suave, como muy suave al cantar, no veía tanto rock. También me pasaba eso de la pisada, de que ahí estabas medio, lo notabas medio dubitativo, que ibas de un lado, no sabías ir para el otro. Pero eso tiene que ver con la confianza que te vas ganando vos mismo cada vez que pises un escenario y eso lo vas a ir ganando. O sea, está perfecto que te hayas animado y te felicito por eso, pero hay que seguir ensayando con todo. Estuve medio flojo. Pero bastante bien, también. Le falta un poco interpretar al personaje, pero lo hizo muy bien. Puede ser que entre a la fecha. ¿Qué le dice Ángel de Brito? Bueno, la verdad que me encanta, yo te llevaría... ¡Ah, le gustó Ángel! Vamos, Ángel. Un concierto de La Renga, obviamente lo sacaría. Vos muy fanático, claro, de La Renga. Yo soy de rock, por eso la remera. Claro, mirá. Obviamente me encanta si te venís solo, si te venís con Janina, ahí no me gusta para nada. Vaya por allá, por favor, David.